... La Biblioteca Municipal de Alobera y el periódico Heraldo de Lenares... ...acaban de realizar el ciclo de conferencias a lo cine y literatura... ...actividad compuesta por diversas charlas sobre cine y literatura... ...que ha llegado a más de un millón de alumnos de los dos institutos de Alobera. El Ayuntamiento apuesta por la lectura... ...y qué mejor con la Biblioteca de Alobera... ...realizar unas jornadas de arte, del cine unido a la literatura. Nos hemos venido a los dos institutos del municipio de Alobera... ...y hemos querido organizar unas jornadas que van a ser muy interesantes... ...muy productivas y muy motivadoras. Entre la Biblioteca de Alobera y el diario digital Heraldo de Lenares... ...con el patrocinio de la Fundación Vallecas Todo Cultura... ...y el Ayuntamiento de Alobera... ...hemos organizado unas jornadas sobre cine y literatura... ...denominadas Alocín... ...en las cuales pretendemos que los alumnos de los centros de secundaria de Alobera... ...conozcan la realidad, la conexión que hay entre las películas... ...que van a ver al cine y su base en una obra literaria. ¿Qué es la biblioteca de Alobera? Bueno, la Biblioteca de Alobera es una biblioteca muy viva... ...y lo que hacemos es ir donde está la gente y donde están los estudiantes. Este año lo que queremos es animar a toda la población joven, estudiantes... ...que lean y qué mejor forma de hacerlo... ...a través de unas jornadas que hemos organizado de cine y literatura. Lo importante es la participación que vamos a tener estos dos días... ...de todos los estudiantes desde 13 a 16 años en estas jornadas... ...que yo espero que les sean prácticas, dinámicas... ...y sobre todo, que las disfruten. La iniciativa ha contado con el patrocinio de la Asociación Vallecas... ...Todo Cultura y en ella han participado diversos ponentes... ...entre los que cabe destacar la presencia del investigador y experto... ...en el cine español Andrés Pelaez... ...y la del director Pedro Solís, ganador de dos premios Goya. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Es tiempo de leer... ...lo tenemos desde hace mucho tiempo... ...e invitamos una vez a la Biblioteca de Alovera, en concreto a Mercedes... ...para que nos contara la experiencia que tenía de interacción con los institutos... ...es decir, sacamos la biblioteca a otros lugares... ...y desde entonces venimos colaborando en las jornadas... ...que organiza la biblioteca aquí en Alovera, siempre muy interesantes... ...muy distintas unas de otras y siempre sacando a la biblioteca a la calle. Pues hemos hablado del cómic llevado al cine... ...de cómo desde los orígenes del cine... ...incluso también desde los orígenes del cómic... ...ya se empezaron a llevar personajes de historieta, de TV o tiras cómicas... ...se empezaron a llevar a tener sus adaptaciones cinematográficas... ...se llevaron a la gran pantalla... ...Superman, Batman, Spiderman... ...bueno pues pasando por otros como Mortadelo y Filemón... ...el Capitán Trueno... ...personajes como Wonder Woman también, otro superhéroe... ...personajes como Popeye... ...cantidad de personajes, Tarzán... ...fundamentalmente la idea es... ...como muchas de las historias que nosotros damos por hechas... ...como cinematográficas puramente ¿no?... ...pues todas tienen su origen en la literatura... ...la vida es felicidad... ...que la sabiduría otorga esa felicidad... ...y que se puede disfrutar muchísimo... ...con los libros, con las películas... ...la conferencia en la que voy a intervenir yo... ...se trata sobre el origen del cine... ...tomando como base una novela... ...estar hoy ante mil y pico alumnos en estos institutos... ...y llevarles la literatura hasta ellos... ...es uno de los principios fundamentales del Heraldo de Lenares... ...y en ello seguiremos trabajando... ...¿por qué?... ...porque creemos en la cultura, creemos en la lectura... ...creemos que el ser humano tiene que seguir avanzando... ...y progresando y la mejor forma... ...es a través del conocimiento. Muchos de estas películas que son comerciales... ...que son películas para el gran público... ...un público además que solo busca entretenimiento... ...tienen un origen literario ¿no?... ...y de eso es lo que he intentado transmitir a los jóvenes estos... ...pues un poco la pasión y decir que también... ...aunque sean películas taquilleras, aunque vayan a verla... ...no sienta remordimiento, son productos culturales... ...que está bien que visionen y que disfruten. Lo que trato de conseguir es explicar al auditorio... ...que en ese momento me está escuchando... ...dos cosas, cómo se hace un proyecto de animación... ...una película, un cortometraje... ...y por otro lado qué me inspiró a mí a hacer algo tan personal... ...como el cortometraje de cuerdas. Les encanta el asunto y cuando ven todas las profesiones... ...que el palmarés de profesiones que hay alrededor de una película... ...lo primero alucinan y lo segundo les parece súper interesante... ...la verdad es que es un camino muy atrayente para el público juvenil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.